Vídeo y cómo volvieron. Vamos a seguir acá acá, ¿ah? ¿Ah? ¿No me haces ahí? ¿No me haces ahí, en la calle? Pero yo no me supo honor. Te voy a ir. Te hagas. ¿Dónde está el dolor? ¿Qué es lo que te hará? ¿Dónde está el dolor? ¿Tú? ¿Tú? ¿Dónde está el dolor? ¿No más entrando ahí? ¿Tú? 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 ¿Dónde está el dolor? ¿Tú? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video